¿Cómo responden? Mi hermano de Costa Rica, desde aquí es de Nicaragua. ¿De Nicaragua? Sí, un abrazo desde Radio Universidad. Ok, perfecto. Y tenemos también las caracas de Panamá, ¿verdad? Sí, los estoy escuchando. Aunque me van a escuchar un poco afónico, pero aquí vamos a estar. Perfecto. ¿Y cómo podemos comentar? ¿Aló? ¿Colega de ADECO? ¿Me escuche? ¿Aló? Bueno, más tarde, ¿cuándo tenemos? No, no los estamos escuchando. Entonces, no sé si pueden verificar el micrófono que tienen ustedes. Alando, vamos a trabajar este asunto ahora. Muchas gracias. Entonces, empezamos nuestro conversatorio. Quiero proponer que primero escuchamos el mensaje del señor Irina Bócava, la directora general de la UNESCO, en español. En 2015, el Día Mundial de la Radio está dedicado a la juventud. Los menores de 30 años constituyen más de la mitad de la población mundial y, sin embargo, están en gran medida excluidos de las decisiones sociales, económicas o democráticas que los afectan. Los jóvenes están infrarrepresentados en los medios de comunicación. En 2015, un número demasiado escaso de emisiones son producidas, concebidas o divulgadas por jóvenes. Esta exclusión mediática perpetúa los estereotipos y genera desigualdades. Sin embargo, los jóvenes se movilizan, periodistas ciudadanos, periodistas por cuenta propia y muchos de los grandes medios de comunicación dependen de su trabajo. Al dar la palabra a los jóvenes, podemos liberar una energía considerable de renovación y de desarrollo de las sociedades. Al apoyar a los jóvenes, mediante la educación, la formación para los oficios, vinculados al periodismo, en el tratamiento de los temas, podemos construir sociedades más inclusivas, más prósperas. La radio contribuye a cambiar nuestra forma de ver las cosas y nuestra imaginación y puede ayudarnos a cambiar el mundo. Este es el mensaje de la UNESCO en este Día Mundial de la Radio y hago un llamamiento a todos los que me escuchan para que lo hagan oír en todos los lugares. El Día Mundial de la Radio fue proclamada por la UNESCO en la miembro de 2011 y adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas al diciembre de 2012. El 13 de febrero fue elegido a la conmemoración de la fecha de creación de la radio de las Naciones Unidas, en 1946. El adjetivo del Día Mundial de la Radio es no solo celebrar la radio con medio, sino también mejorar la creación internacional, tanto a los dos organismos de la institución. Cada año la UNESCO conmueve un tema para elegir. En 2015 el tema elegido es jóvenes y grado. ¿Por qué jóvenes? La generación actual de jóvenes de entre 15 y 25 años de edad representa 1.200.000.000 de personas alrededor del mundo. La mayoría de los habitantes del planeta es menor de 30 años. En los países en desarrollo con mayor proporción de jóvenes, hasta dos tercios de ellos están desnubriados. Esta falta de integración de los jóvenes en la fuerza laboral está igualmente presente en la izquierda de los medios. Las mujeres jóvenes y las niñas se ven particularmente afectadas por esta falta de integración en la sociedad. Actualmente, a escala mundial, 30 millones de niñas se ven excluidas de los sistemas educativos y muchas se ven sometidas a trabajos avanzados. ¿Por qué comentar la radio de pobres? El término radio de pobres se refiere a los programas de radio dirigidos a jóvenes y producidos por jóvenes. A pesar de la gran proporción de la población mundial que representan a los jóvenes, la radio falla en dar la palabra y pedir su opinión en sus predicciones sociales y con frecuencia de lo que es únicamente el programa de música. El aumento de la programación de radio realizada por los jóvenes y para los jóvenes es una necesidad. La ausencia de información global actualizada sobre la implementación de los jóvenes en la radio en términos de programación dirigida a EOS y programación producida por ellas, destaca en sí mismo el insuficiente nivel de inclusión de los jóvenes dentro de la esfera de la radio. Medio accesible universal, la radio es un vector de cultura y educación y también podría ser un vector de diálogo entre generaciones sin manufra a los jóvenes. Esta situación, la creciente inestabilidad de la industria de los medios y la introducción de las nuevas tecnologías están impulsando que muchos periodistas y técnicos jóvenes sean muy valientes y capaces de trabajar en múltiples medios de comunicación diferentes, audio, video, texto, formato a familia. Esta situación tiene un gran potencial, pero puede afectar a la integración de los jóvenes en la radio. En lugar de convertirse en productores y radiodifusores, se encuentran delegadas a papeles como los de colaboradores ocasionales o ayudantes. La falta de inclusión de los jóvenes en la producción de radio también tiene mucho que ver con la grave dificultad en la abstención de contratos que les garantizan la seguridad de empleo y un futuro estable. La presencia débil de los jóvenes en las jerarquías de los medios de comunicación nacional e internacional contribuye a su vez a la falta de diversidad y diversificación de los contenidos de radio. Es necesario darle la palabra y escuchar a los jóvenes, a quienes los programas infantiles ya no atraen, pero aún tampoco los programas de adultos. Los programas de formación a la radio de jóvenes siguen siendo poco comunes y a menudo se limitan a las emisoras de radio de la escuela o a la universidad. Entonces, en esta situación, la UNESCO alenta vivamente a los propietarios y gerentes del sector de la radio, a los periodistas y a los gobiernos, a favorecer la presencia de los jóvenes en la radio. Uno, desarrollar una programación juvenil que vaya más allá de los espacios musicales para jóvenes y los evaluar como entrevistados, como miembros del equipo y productores de espectáculos temáticos. Alentamos también a desarrollar una programación radiofónica destinada a la juventud y producida por jóvenes en los sectores públicos, privados y comunitarios de radiodifusión. Y también trabajar a la eliminación de los prejuicios y estereotipos sobre los jóvenes retratados por los medios. Me refiero a los estereotipos de género que prevalecen también a los medios. Por ejemplo, los medios de comunicación de gran audiencia a menudo mantienen y reproducen los clichés y estereotipos sexuales, produciendo una visión sesgada de las mujeres y de los hombres jóvenes. Por ejemplo, los mujeres jóvenes están retratados solo como interesadas en su apariencia física o su matrimonio. También distorsionados el retrato de los hombres jóvenes, descritos, por ejemplo, como agresivos y insensibles. Los estereotipos sobre los jóvenes son un obstáculo para la diversificación de los programas y del contenido de la radio. No se puede negar la importancia de la música o la cultura urbana entre los jóvenes, por supuesto, pero eso no excluye el interés a los jóvenes en temas de actualidad y cuestiones sociales que afectan a su futuro. Tales como, por ejemplo, conservación del medio ambiente, educación, salud, ciudadanía, etc. Entonces, en este día nosotros invitamos… Este conversatorio está dedicado no solo a asuntos de juventud, jóvenes y juventud. También vamos a hablar de temas que son importantes para toda la sociedad castelicense. Y con eso vamos a ver cómo integrar jóvenes más en desarrollo de sociedad a través de radio. Muchas gracias. Ahora tenemos con nosotros señora Elena Quezada, viceministra de Juventud, y me gustaría dar palabra a doña Elena. Por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a doña Ana por invitarme el día de hoy, a la UNESCO, por tratar de tomarnos siempre la palabra y buscar esa relación y esa conexión para que todo lo que desarrollemos se haga en conjunto, porque sale mejor. Cuando yo tenía como 6, 7 años, me acuerdo que mi hermana y yo, el juego favorito de nosotras era sentarnos con una grabadora, un cassette, no sé si habrá gente aquí que se acuerde todavía de eso, imagino que sí. Nos sentábamos con un cassette de una grabadora y hablábamos por horas y grabábamos cosas y después nos escuchábamos, nos sentábamos a escucharlo. Entonces, para nosotras eso era lo máximo porque era nuestro programa de radio. Y bueno, yo creo que no estábamos tan lejos porque yo terminé estudiando periodismo. Me gustó también mucho siempre la música y entonces nos grabábamos cantando y teníamos una lata de galletas y tocábamos y nos grabábamos. Entonces, bueno, en aquel momento la radio era efectivamente el medio de comunicación por excelencia, no fue hace tanto, todavía soy joven, todavía dentro de las temáticas de este conversatorio. Pero, ¿por qué les cuento esto? Para nosotros, esa herramienta de alguna manera era una forma de expresarnos y era una forma de compartir lo que estábamos pensando, las ideas que teníamos, de alguna manera esa creatividad que queríamos desarrollar. Entonces, es un poco complejo el lograr entender la poca participación que pueden tener ahora las personas en los medios de comunicación, las personas jóvenes sobre todo. Creo que por algo que vivía en carne propia, siendo periodista, las dificultades que se tienen para poder trabajar en un medio de comunicación en una época como esta y sobre todo en una época en la que creo que no es mentira para nadie, que la comunicación está en crisis y no en crisis porque sea algo malo, sino porque estamos en una transformación de los medios de comunicación, de la información que consumimos, cómo la consumimos, ¿verdad? Creo que si pensamos en eso, tenemos que sumar también esfuerzos para cambiar los procesos en los que incluimos a la población joven. Doña Ana lo decía, no ha habido un momento en que la población joven sea tan grande. Para Costa Rica este año 2015 es el bono demográfico y por lo tanto tenemos la mayor cantidad de jóvenes que nunca podremos tener y creo que es un momento para aprovechar y dar esos espacios en dos vías. La primera es lograr generar cambios sociales, no sólo a partir de los esfuerzos del gobierno, sino a partir de los esfuerzos de la sociedad civil y a partir de los esfuerzos de los medios de comunicación. Es de los tres, es de las tres partes. Nosotros como gobierno tenemos un compromiso con generar esos espacios y creo que el gobierno del señor presidente de don Guillermo Solís ha sido muy claro en eso, ha demostrado su interés porque haya participación en espacios de tomada de decisiones. Creo que yo, mi compañera, la viceministra de Presidencia que tiene 25 años, el compañero viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, somos un ejemplo de eso. Pero creo que los espacios tienen que ir más allá. La participación en espacios de toma de decisión no es sólo a nivel gubernamental ni es sólo en espacios políticos, es también en medios de comunicación, es también en espacios de participación dentro de las comunidades. Y es que sí hay jóvenes en todo el país que están haciendo esos cambios, que están participando, que tienen proyectos, pero no los estamos articulando, no les estamos brindando esos espacios. Entonces, ahí hay un esfuerzo conjunto que tenemos que desarrollar. Y creo que el segundo tema es la información que producimos para las personas jóvenes. La criminalización de las personas jóvenes en los medios de comunicación es aberrante, verdaderamente es doloroso. La cantidad de personas jóvenes que todos los días se tachan de maleantes, de personas deshonestas, y lo asumimos de una vez, como sociedad lo asumimos de una vez, juzgamos de una vez. Creo que ahí tenemos un gran esfuerzo que desarrollar. Y además de eso, la generación de contenidos, la generación de contenidos que tenemos que diversificar. Tenemos que lograr que la radio promueva mayores espacios con información de interés para las personas jóvenes. Una de las mayores quejas en las comunidades es, no tenemos nada que hacer. Las personas jóvenes no tenemos nada que hacer. No hay trabajo, no hay educación, pero tampoco hay espacios para desarrollar la creatividad. ¿Por qué no tener mayor contenido creativo, el desarrollo de producciones que puedan generar recreación en las personas jóvenes? Yo creo que ahí tenemos que dar un mayor espacio. Y se los digo muy sinceramente, yo como persona joven, y quitándome tal vez un poco mi investidura, cuando quiero escuchar radio y quiero escuchar contenidos educativos, o quiero escuchar contenidos recreativos, digamos, más allá de estos cuentos, hay cosas nacionales, pero necesitamos más. A veces tengo que irme y escuchar cosas de otros países, que no es malo. En un mundo de globalización es importante que haya acceso a esto también. Pero la posibilidad de generar mayores contenidos que sean de interés para la población joven, creo que es una responsabilidad tanto del gobierno como de los medios de comunicación, como de la participación de las personas jóvenes que tienen que interesarse también un poco más por estos espacios. Así que yo les dejo el día de hoy con un compromiso, el compromiso que hemos estado desarrollando desde el 8 de mayo del año pasado, que es el lograr el encadenamiento de todos estos actores, y sobre todo de empezar a generar un mayor interés por involucrarse con el resto de las personas jóvenes del país, e involucrarse en estos programas que muchas veces los muchachos y las muchachas desconocen, porque no se promueve la información acerca de tantos programas que existen. Pero también el lograr que los medios de comunicación se monten en el barco con todos nosotros y caminemos juntos, articulados, para abrir esos espacios y para desarrollar programas que verdaderamente promuevan el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. Muchas gracias, doña Elena. Tenemos con nosotros hoy a Gabi Lourdes, que trabajan para dos organizaciones no gubernamentales y que pueden hablar de cómo podemos involucrar jóvenes en el desarrollo de la sociedad sostenible. Invito ahorita a Lourdes. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Estoy acá en representación de una organización internacional que trabaja con jóvenes precisamente entre los 18 y los 29 años de edad en todo el mundo. Y tenemos un instituto local en Costa Rica, auspiciado por Universidades Lauret, acá Universidad Latina de Costa Rica, y trabajamos en conjunto con el apoyo de múltiples organizaciones y por supuesto con el auspicio de las ONGs que mencionaba Dana. Me encantó escuchar a la señora viceministra de Juventud, escucharla sobre el planteamiento de la necesidad imperante de articular esfuerzos. Realmente tengo 20 años de trabajar con jóvenes en este país y cada día que pasa me sorprendo más del potencial, de la creatividad, de la capacidad que tiene la persona joven para aportar, para ser flexible ante los cambios, para generar soluciones y además para reinventarse constantemente. Desde ese punto de vista, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, con la suficiente capacidad siempre y cuando hayan tenido oportunidades de desarrollarse y realmente llegar a ser personas de bien que contribuyen en enorme forma a la sociedad y al mundo, podría decir. Me parece importante el tema del bono joven que tenemos en Costa Rica. Como mencionaba, realmente los jóvenes cada vez más, y de manera silenciosa y generalmente sin apoyo, están aportando en sus comunidades, en sus ciudades, en sus países, a la solución de problemas. Una de las dificultades o de los tropiezos que encuentran los jóvenes es justamente poder divulgar, poder hacer conocer qué están haciendo, cómo lo hacen, cuáles son los frutos de sus esfuerzos, cómo realmente ellos son los principales agentes de cambio de la sociedad, de sus comunidades. Y en ese sentido, voy a abordar mi tema hoy. Si pudiésemos enviar un mensaje en este Día Mundial de la Radio al sector privado, a las personas que tienen cargos de dirección en los medios de comunicación, o la oportunidad de generar espacios para las organizaciones, para los jóvenes, para estos conglomerados de instituciones y para alianzas público-privadas que estamos trabajando por darle visibilidad a lo que hacen los jóvenes, esto sería realmente espectacular. Así que un llamado a pensar realmente en dedicar esfuerzos para identificar estos jóvenes que realmente están generando esos contenidos en las áreas cultural, artística, económica, en todas las áreas de desarrollo y de producción de un país, realmente encontramos en todas las áreas jóvenes maravillosos haciendo cosas impresionantes que además pueden llegar a ser un modelo a seguir para otros jóvenes que tal vez en los pueblos remotos, en los lugares donde no tienen nada que hacer, a través de medios de comunicación como la radio, ellos podrían conocer ejemplos de otros jóvenes que sí lo están haciendo e inspirarse y animarse a hacer cosas distintas. Hoy nos acompaña una emprendedora social que es también periodista, comunicadora, el medio que ella utiliza para generar conciencia es la producción audiovisual y luego vamos a darle la palabra, pero hemos conversado sobre el tema también con otros emprendedores sociales con los que trabajamos, uno de ellos que no quisiera dejar de mencionar, Daniel Vega de la población de Esparza, acá en Costa Rica, con un medio en línea que se llama Esparza Mía, por acá veo que tal vez conocen este medio, me encanta, Daniel no nos pudo acompañar hoy, pero es una persona joven que ama su pueblo, que ama su comunidad y que está generando amor por Esparza. ¿Cómo lo hace? A través de un medio en línea, de una radio en línea, y qué mensajes lleva a su comunidad, qué contenido genera él. Pues sí, programa música, como mencionaban, programa contenidos de interés, de esparcimiento, de diversión, pero también genera campañas medioambientales para preservar todo aquello que los esparzanos aman en ese tema y también genera campañas de apoyo para los pequeños y medianos empresarios que hay en Esparza y le da a conocer a su comunidad qué están haciendo los esparzanos por hacer de su pueblo, de su ciudad, un mejor lugar para vivir y para hacer de ese lugar también un lugar donde los jóvenes tengan cosas que hacer. ¿Verdad? Así que, de mi parte, siendo una persona que trabaja con jóvenes, siendo testigo de su potencial, de su capacidad, haría un llamado, y a todos los que representan acá medios de comunicación, para que abramos esos espacios, para que incluyamos personas jóvenes que además son increíblemente profesionales en su trabajo, tienen mucho conocimiento, tienen mucho que aportar. Entonces, incluyamos personas jóvenes en nuestros equipos, generemos, no los estereotipemos como, ah, no, es que los jóvenes solo escuchan reggaetón y entonces eso es lo que les vamos a dar. Señores, señoras, no, los jóvenes quieren más, esperan más, quieren saber sobre arte, quieren involucrarse en la conservación de la cultura de nuestro país, quieren proponer, quieren generar nuevas empresas, quieren conocer sobre el mundo. Así que, una invitación para generar esos espacios, que nos apoyen a las organizaciones, tanto públicas como privadas, que trabajamos con los jóvenes, para darles una voz y para que se pueda saber, conocer, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo verdaderamente están contribuyendo a nuestra sociedad. Creo que sería una manera muy linda de hacer patria, dándole espacio a nuestros jóvenes. Recordemos que son nuestros líderes dentro de muy poco tiempo. A mis emprendedores yo les tengo mucha fe y cada uno en su área, yo los veo liderando cosas importantes en nuestro país y en el mundo. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Gaby, ¿usted quiere hablar? Nicaragua, ¿cómo estamos ahí? Bien. ¿Tuanis? ¿Quiénis? Ok. ¿Y los demás de dónde son? ¿Vos sabes? Bueno, Panamá, Salvador, hola. ¿Cómo están? Es para ver si están pataleando. Buenísimo. Buenos días. Yo vengo representando Memento. Nosotros somos una compañía de producción audiovisual y básicamente creamos contenido emocional para que comunidades se enganchen con sus beneficiarios o compañías se enganchen con sus clientes. Todo en el tema de responsabilidad social corporativa y empresas sociales. Entonces estamos, como siempre, como un puente loco ahí entre el lado del progreso y el desarrollo y las comunidades en donde estos proyectos se tienen que llevar a cabo. Y me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Del lado de creación de contenido, ahí es donde mi trabajo básicamente se resume en tratar de expander lo más posible la creatividad dentro de estos espacios que ya conocemos, que son el periodismo, la radio, la televisión, y exhortar no solo a las compañías, sino a las mismas instituciones a utilizar la creatividad como el canal probablemente más potente para poder comunicar ideas. Entonces, digamos, qué lindo que está el nivel institucional, gubernamental, de donde se habla del poder de la radio y al mismo tiempo en las instituciones educativas podamos agarrar el formato de la radio que es relativamente tradicional todavía a nivel de cómo se produce y expander un poco las cosas que se intentan hacer, ¿verdad? Entonces, utilizar el poder del audio natural, del sonido y ambiente, de la combinación de la música con temas críticos, el humor, para ser crítico, para expandir el potencial que tiene la radio. Voy a secuestrar un poco el cuento de la señorita Quezada porque creo que todos probablemente aquí hemos tenido algún tipo de relación sentimental con la radio y no hay ninguna duda, no voy a ser la primera persona en decirlo, que la salud de nuestra democracia también se va a reflejar en la salud de los medios de comunicación, específicamente la radio. Entonces, la radio es como un pulso, como un corazón que refleja un poquito cómo estamos en otros temas, ¿verdad? Del lado de las empresas sociales, ¿verdad?, que somos empresarios que tenemos un fin social y al mismo tiempo tenemos un modelo comercial que queremos seguir para ser sostenibles y no depender de instituciones. Me parece que hay muchísimas cosas a nivel local que las estaciones pueden hacer. Me encanta que hayamos hablado de Daniel Vega, de Esparza Mía, creo que él tiene un socio, no me acuerdo el nombre, pero nosotros compartimos el año pasado con Daniel, una persona sumamente apasionada que refleja el poder local que tiene la radio y ese poder, digamos, tan importante, ¿verdad?, porque dentro del mundo de Esparza, él se puede convertir en un puente muy, muy importante entre la comunidad y las pequeñas empresas ahí. Entonces, si uno puede decir, bueno, sí, es una radio digital, pero si eso se vuelve un canal imprescindible para ese pueblo, el valor que tiene, el valor casi hasta político, que alguien como Daniel o la gente que podría tener, es de impactante, ¿verdad? Entonces, de nuevo, a nivel creativo creo que hay muchísimo que se puede hacer. Eso es una combinación entre las instituciones educativas, que ojalá se empezaran a salir un poquito de esos formatos periodísticos tan puristas y las mismas compañías de comunicación o radiofónicas, que ojalá den esos espacios para experimentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchos estudiantes salen y sienten que se tienen que meter dentro de formatos periodísticos para poder, tal vez, conseguir un trabajo o salir adelante. Muy bien, pero en realidad los medios lo que quieren es, vengan con las ideas, démosle a ver si alguien pica, ¿verdad? Es un poco ese sentimiento. Entonces, del lado de la gente joven que está en el tema de la radio, traten cosas nuevas, cosas que ustedes digan, bueno, esto puede salir bastante mal. Delen, ¿verdad? Play, botoncito rojo y hay que darle a la experimentación del lado creativo. Y me voy a ir un poco más macro, pero aparte de la democracia, la radio sigue siendo y va a ser hacia el futuro un medio imprescindible para poder, por lo menos, acortar un poquito lo que llamamos el digital divide, ¿verdad? La separación entre gente que tiene acceso a tecnología y no. Entonces, a nivel local, pensemos, si yo tengo 60 años y no aprendí a usar el celular y el tema del Facebook, etcétera, etcétera, entonces estoy aún más excluida de ciertos temas. Ahora la radio tiene un outlet digital, pero la radio sigue siendo un medio en donde yo creo que la base de la pirámide, que es toda la gente que está en la parte de abajo de este triángulo económico, depende y depende aún más. Entonces, qué lindo pensar en la radio como un medio que hay que fortalecer aún más para que las comunidades en donde la gente, en la base de la pirámide, vive, tenga más acceso a la información, a la crítica, a oportunidades económicas, etcétera. Pensando también, digamos, si yo soy una compañía que en un futuro quiero entrar a ese mercado que son 4 billones de personas y van a crecer a 7 billones de personas, ¿verdad? La base de la pirámide de nuevo. Bueno, probablemente a nivel publicitario tendría que accesar la radio para poder llegarle a estos estratos y a esta población que también es muy rural. Entonces, o sea, no solo es porque estamos aquí porque amamos la radio, es porque sabemos el poder que tiene hacia adelante. Es lo más chiva del tema de la radio. Casi que le podríamos hasta cambiar el nombre. Yo probablemente, si estuviera en radio digital online, le cambiaría el nombre porque me parece que es una dinámica diferente, ¿verdad? Y listo, creo que del lado creativo hay mucho que se puede hacer y ojalá los medios de comunicación que están escuchando nos den el espacio para probar cositas locas ahí, muchos efectos de sonido, sí, todo lo que quieran. Y, sí, muchas gracias. ¿Tienes preguntas para las dos presentadoras o a la señora Isada? Catalina Montenegro, muy contenta de estar aquí, sobre todo porque pienso que es un espacio para pensar sobre la radio como medio, a veces con el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos mecanismos de comunicación, olvidamos dos cosas. Una, que la radio sigue siendo el medio más importante en el mundo, que tiene 90% de penetración. Esto quiere decir que aún hoy en día, a pesar de que existe internet, las comunidades más marginalizadas y los sectores que no tienen acceso a estar conectados, los sectores que no tienen acceso a los medios de comunicación y los sectores que no tienen acceso a los medios de comunicación, los sectores que no tienen acceso a los medios de comunicación y los sectores que no tienen acceso a los medios de comunicación. Un momento para pensar sobre la radio en términos de que la radio se reinventa y sigue funcionando, no sólo a través del espectro radioeléctrico, sino también a través de los espacios digitales y demás. Creo que sería bueno referirnos a eso, al nuevo lugar de la radio, frente a la digitalización de la información. Por otro lado, cuando planteo que todavía es el medio de mayor penetración a nivel mundial, para nosotros es muy importante el tema de asegurar una reserva en el espectro radioeléctrico para producción diversa. Y en ese sentido, es importante decir que en toda la región, tanto en Centroamérica, con los compañeros que nos están escuchando, como en Costa Rica, hay un proceso de reflexión sobre la importancia de reservar medios, canales de televisión, emisoras de radio, para producir contenidos comunitarios. La situación de la juventud en la radio refleja la situación de los adultos mayores, de las mujeres y de la ciudadanía en general. Si los medios comerciales responden a una lógica comercial y a sus anunciantes, no necesariamente van a responder a las necesidades de información o intereses de la población. Y esto, creo que también tenemos que pensarlo, ¿verdad? Que los jóvenes y las jóvenes generalmente en los medios han sido utilizados y abordados desde dos formas. Una, para el consumo. Comprese estas tenis, escuche esta música, baile esto, coma estos dulces, vaya a esta heladería, etc. Y para estigmatizarlos y criminalizarlos. Entonces, cada vez que hablamos de jóvenes o abrimos espacios para jóvenes, es para hablar de sus problemáticas. Cómo delinquen, cómo se embarazan, cómo se contagian de sida. Y esto tiene repercusiones tremendas, ¿verdad? Y de esto hemos venido hablando desde hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, también el reto para las personas que reconocemos la importancia de trabajar con los jóvenes en la radio, es cuáles son las estrategias para vincularlos a la producción. Y cuáles son las estrategias para quitarnos del lugar de poder que los adultos ocupamos. ¿Por qué? Porque no se trata de abrir espacios para que los jóvenes vengan y hablen. Se trata de que tomen decisiones, de que hablen de sus temas. Y hay mucho temor, por lo menos nosotros en la UNED, por ejemplo, que es una universidad estatal, cuya población es joven, cuya población vive en comunidades rurales, fue muy difícil hacer un programa de radio para los estudiantes. Porque las autoridades temían de qué se va a hablar ahí, eso va a ser universitario o no, van a hablar de sexo, de qué van a hablar. También tiene que ver con esas estrategias y ese trabajo de vinculación y de acercamiento a la población, permitiendo también que los y las jóvenes participen en la toma de decisiones sobre los temas que quieren abordar, los enfoques que quieren tener. Entonces, creo que es un espacio hermoso porque confluye dos cosas, por lo menos que nosotros desde la UNED hemos logrado pensar y tratar de concretar en esfuerzos con programas, por ejemplo, educativos hechos por los propios estudiantes, que es un proceso complejo decirle a los profesores, un momento, un momento, estas son las dudas de ellos, esto es lo que tiene que salir al aire, estas son las opiniones, a veces incluso las denuncias que tienen sobre la calidad de la docencia, etc. Pero tiene que ver con una reflexión que creo que es un momento muy importante en la región sobre la importancia de la participación ciudadana en los medios de comunicación y de la diversidad mediática. Entonces, en realidad era una opinión, pero también quisiera la posición de ustedes sobre la radio como medio y las estrategias de trabajo con jóvenes. Bueno, buenos días. Mi nombre es Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En este momento soy la directora y fui una de las fundadoras. Ahora que comentaban sobre el cassette y todo eso, yo trabajé en radio y editaba con cinta abierta. Y entonces yo me acuerdo cómo hacíamos así para cortar y para poder hablar y hacerlo todo al mismo tiempo. Si nosotras, las que hemos trabajado durante tanto tiempo en radio, no damos espacio a los jóvenes para que ellos realmente hagan sus producciones, morimos, ¿verdad? Las organizaciones morimos, las radios, los centros, el centro de comunicación, ha tenido la habilidad de cambiar. Por ejemplo, ya a estas alturas, hace 25 años, yo estaba joven con ellos y yo hacía muchas cosas, pero yo pasé por el mini-disc, por el CD, por esto, por lo otro. Y ya llegó un momento en que una dice, ¡ay, ya no más! Ya no quiero seguir. Cada año hay que volver a estudiar esta cosa, el Facebook, esto y lo otro, y lo otro. Y dice, ¡no, no, ya! ¡Qué mejor que vengan otros y hagan todo esto! Entonces, sí comparto mucho de que necesitamos que los jóvenes retomen todos los espacios de comunicación. En nuestro equipo, la mayor parte, solo yo estoy ahí de mayor, el resto, todas las personas están jóvenes, y se siente la diferencia en la producción, en la forma de trabajo, en la forma de vivir, digamos, las producciones, y esperaría en algún momento que ya, igual yo, ¡adiós, Chaito! ¡Nos vamos! Y que quede eso en manos de los jóvenes. Las asociaciones, las organizaciones tienen que... Esto es una... Hay que hacerlo de manera voluntaria, o sea, tiene que haber una voluntad política para que esto se haga. Hay que hacerlo renovar, porque si no, desaparecemos. Y entonces, insto a toda la gente, a las radios comunitarias, a la gente de Centroamérica también, que ahí veo muchos jóvenes, y también esperaría ver mujeres ahí, al frente, no las veo, pero bueno, que también es necesario que se haga ese relevo generacional, y relevo también de género. Bueno, mi nombre es Sebastián Furnier, y soy del programa de radio Onda UNED, y de la red de medios de comunicación alternativa. Creo que es muy importante aprovechar este momento histórico, porque tanto en la radio como en la televisión se están dando cambios tecnológicos muy importantes que están permitiendo multiplicar la cantidad de medios de comunicación que van a estar disponibles. Y entonces nos encontramos ante la disyuntiva de si esos medios de comunicación, si quien tenía un canal de televisión o una emisora de radio, al cambiar esa tecnología va a pasar a tener siete, o no, porque esa es la multiplicación que se va a poder dar. Si permitimos que ese cambio se dé en favor de la concentración, vamos a matar la diversidad de voces y vamos a matar esta oportunidad única que tenemos en la historia de permitir que nuevos actores entren a la comunicación, porque es cierto que tenemos una posibilidad enorme a través de las redes sociales de generar libertad de expresión, de darnos a conocer, pero no es lo mismo lo que hace un tweet que lo que hace un canal de televisión o una emisora de radio. Lo que sale al aire sigue siendo enormemente poderoso y además hay que gestionar el espectro de radio y televisión como un bien estratégico, porque es un bien muy escaso. En televisión, por ejemplo, actualmente solamente caben 34 voces por área geográfica. En radio, en FM, solamente caben 52. Entonces, permitir que esas 52 voces sean lo más diversas posibles, no sólo en lo que producen al aire, sino también en a qué intereses responden. ¿Verdad? Es importantísimo que haya medios comerciales y en Europa ha habido una lucha enorme para que existan, porque no existían. En Costa Rica tenemos que dar la lucha a la inversa. Aquí siempre existieron los medios comerciales que son importantísimos, pero también tienen que existir medios comunitarios y públicos. Y es por eso que en este momento histórico en que se está dando el cambio digital en la televisión y pronto se dará en la radio, debemos tomar acción las autoridades, tomar este momento histórico para democratizar, para facilitar la libertad de expresión y sobre todo el derecho a la comunicación de los y las ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica para que tengamos una producción diversa. Música nacional, por favor. Producción nacional, por favor. Porque hay muy pocos recursos para producir y si no se obliga a que un porcentaje de las ganancias de los medios se destinen a que ellos mismos produzcan producción nacional, en la misma Europa se vio que era imposible fomentarla. Y vean ahora las maravillosas películas y series europeas que estamos viendo desde que se implantó esa obligación de producir. Y de generar medios comunitarios, ojalá una nueva ley de cine, también que fomente. Y son los jóvenes los primeros que se están empoderando de esto. ¿Cuántos graduados hay en las diferentes universidades, la Verita, la UCR, la UNED, etcétera, en temas de comunicación que ahora están desempleados? Si no fomentamos esa diversidad, pues seguirán sin empleo y seguiremos escuchando muchísimo contenido extranjero, que es importante, pero no debe ser el único. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la última parte de nuestro conversatorio y yo quiero involucrar un poquito la gente que está aquí, porque esta jornada está dedicada a los jóvenes, y los jóvenes se caen, no hablan. Entonces, yo quiero solicitar que usted le presente y también si usted puede dar a mí un poquito de clase, un clase de qué es ser chiva, qué es chiva, qué es tu años para ustedes, para cada uno de ustedes. Entonces. Bueno, buenos días. Yo soy José Pablo Elizondo, yo vengo de Radio U, del programa Música para Llevar. Tengo en el mundo de la radio unos meses nada más, comencé en septiembre por una oportunidad que salió en el programa, porque de hecho salió de esta misma oportunidad de incluir jóvenes en la programación, porque el programa Música para Llevar le pertenecía a Cintia, que lo tuvo desde hace 18 años, solo ella, pero ella quiso abrir la puerta a los jóvenes y por eso entramos casi 20 personas, ¿verdad? A un programa que tenía una persona. Entonces entramos 20 jóvenes más. Entonces el programa ha tenido un giro, ¿verdad? Como que se ha refrescado, por así decirlo, con nosotros produciéndolo, porque somos también nosotros los que conseguimos las entrevistas. Lo único, digamos, lo único que no hacemos propiamente es la labor de controlistas, digamos. Pero sí, el resto sí lo manejamos nosotros. Ha sido una experiencia súper interesante, ha sido una experiencia muy chiva, ¿verdad? Y bueno, como ahora comentaba en el desayuno, a mí me parece que como joven, ¿verdad? Estamos ahora bombardeados de medios, ¿verdad? Estamos metidos en las redes sociales, estamos metidos en... Bueno, hay muy diversas formas de redes sociales. Está, por ejemplo, YouTube, que es un medio muy fuerte de comunicación. O sea, realmente hay gente que se está informando sobre temas únicamente con YouTube. Hay muchos medios audiovisuales, entre otros, por los que se le puede llegar a los jóvenes. Entonces, como joven, a mí me parece que la forma de incluir a los jóvenes en la radio puede ser a través de propuestas como, por ejemplo, la de Cintia, que fue como incluir jóvenes en la programación, en la producción de los programas, pero también agarrarlos como usuarios a través de los medios que ya utilizan actualmente. Por ejemplo, ampliarse a los videos, digamos, que la radio es conocida por ser el medio de la voz, pero ¿por qué no ampliarse al audiovisual? Digamos, presentar programas grabados desde el estudio, digamos, que se suban a YouTube, que si viene un artista nacional se vea en el video, ¿verdad? Entonces, que la gente esté en contacto, que a través de todos los otros medios con los que estamos rodeados ahora los jóvenes, también podamos tener relación con la radio. Y también me pareció muy importante lo que dijeron ahora de mantener todavía, digamos, los canales analógicos. Digamos, porque, o sea, está bien, viene la digitalización y todo, pero también hay comunidades que la única forma en que pueden recibir información es a través de los medios analógicos. Entonces, como joven me parece súper importante, soy muy nuevo en esto de la radio, pero de verdad me parece un medio súper importante de información y al que los jóvenes, de verdad, tenemos que tener mucha más participación. Hay muchas ideas y, digamos, los jóvenes tenemos bastantes ideas para lo que puede venir. Entonces, me parece súper importante poder darnos voz en estos medios como parte de la población costarricense. Muchas gracias. Buenas. Mi nombre es Fabrizio Espinosa de RadioPablo.com. Somos un medio emergente, independiente, en Internet. Hacemos programas, hacemos programas, digamos, artísticos, políticos. Bueno, no es siempre, eso tiene un servidor de música que está sonando. Tenemos un concepto latinoamericanista. Toda la música que hay, digamos, es, intentamos tener 50% música nacional, 50% música latinoamericana, latinoamericana en español, porque también la integración de los jóvenes en los medios de comunicación no es solo en participar en programas o controlando las mixers o cosas así, sino también los músicos y los que producen los artistas. Estaba viendo que, bueno, no sé en los demás países los datos exactos, digamos que en México la música nacional que transmiten en radio es del 50%, en Argentina algo así, en Costa Rica es menos del 3% de la música que hay y ojalá digamos nacional y también hasta en español la música que nos que nos meten digamos es hasta de otro continente europeo en otro idioma en inglés y que más también no es solo pienso que es que los no es que no tenemos talentos nacionales ni que los los jóvenes no quieren participar en los medios sino que no tienen el acceso a los medios ya que los bueno, los pocos medios que hay porque en realidad hay relativamente pocos pertenecen a dueños que son empresas privadas hasta los de transmisión pública sea canal 7 canal 6 en realidad solo hay pocos canables nacionales y ellos son empresas privadas y obedecen a intereses económicos y si no es rentable que que hayan programas de jóvenes o músicos o artísticos simplemente no lo hacen y prefieren poner igual series estadounidenses o cosas así simplemente por cuestiones de marketing gracias que es chiva para usted que es chiva no sé no sé cómo explicarlo chiva si no es chiva si no es chiva si no es chiva Buenos días, yo tengo tanto que decir que ocupo ordenar las ideas, pero voy a comenzar por eso, que es chiva, para mí es chiva poder vivir de lo que nos apasiona, trabajar haciendo lo que nos gusta, entonces si o no que soñamos todos con vivir de la radio, del cine, la lectura, todas esas pasiones nos mueven y cuando nos levantamos todos los días decimos, ay que chiva, a veces nos da pereza y todo, pero saber que vamos a ir a hacer lo que nos gusta nos mueve, entonces yo sí siento que hay un vacío ahí interesante de analizar con respecto a estas propuestas frescas, jóvenes, digitales y también con el monstruo mercadológico al que no se nos enseña a acceder, sino que al contrario es como, ay no, comercial no, ¿verdad? en el momento en el que yo comience a vender mi proyecto cultural, mi proyecto underground, ¿verdad? todo esto, entonces ya dejó de serlo, y ahí me parece a mí que una disociación ahí de conceptos, porque entonces siento yo que en las universidades estatales o privadas, no solamente nos deberían de enseñar a gesticular, a cómo se edita y ese tipo de cosas, sino a convertir la radio y mi proyecto en un negocio, porque al final de cuentas eso es con lo que todos soñamos y vivimos entonces metidos en la frustración de, ay si yo estuviera en México, podría estar haciendo, porque en nuestro país no hay posibilidades de tranquilamente, o las hay pero muy limitadas, poder vivir feliz de la radio, entonces por ahí yo planteo el tema para analizar y que a nivel de gobierno, ver qué está pasando, ¿verdad? o a nivel de las universidades, qué pasa con la formación que se nos está dando, hasta dónde se limita, y yo como mensaje clave para los jóvenes, el que tengo es, que en una sociedad tan adultocentrista, no se dejen intimidar, a mí me encanta ver que estén estos muchachos con esa propuesta de la radio online, porque es algo muy innovador, muy bonito y cada vez está en más crecimiento, pero entonces démosle fuerza para que cada vez se animen más, y que no se sientan cohibidos por los grandes medios, ni mucho menos, y que tampoco se pongan una limitante en aspirar a formar parte de esos medios tradicionales, y quizás podamos marcar la diferencia. Gracias. Yo voy solamente a explicar un poquito por qué estoy preguntando sobre la nación de Chiva, porque aquí estamos todos trabajadores de los medios, yo fui también una periodista, cuando fui, estoy joven, pero, ok, logramos, logramos, tenemos un acceso, tenemos una imagen pública, tenemos, tenemos un voz, tenemos una audiencia, entonces, para nosotros, como una personalidad mediática, ¿qué es ser Chiva? Porque estamos de, una vez tenemos voz, tenemos audiencia, estamos como role models, tenemos un papel de modelo para los jóvenes, entonces, ¿qué enseñamos a ellos a través de nuestra vida? ¿Qué es Chiva? ¿Qué es Chiva? Chiva es ser tuanes, es ser glamoroso, es hablar de todas las nuevas gadgets de Estados Unidos, la última película de Hollywood, todas esas cosas cool? ¿O es más importante utilizar esta voz para hablar, por ejemplo, de poblaciones indígenas en nuestro país? ¿En qué condiciones ellos viven? ¿O otros asuntos, otros temas importantes para nuestro país? Eso es, porque creo que vinculamos una imagen muy importante para los jóvenes, entonces, hay que ser muy conscientes de este papel de modelo para los jóvenes, cuando hablamos de diferentes asuntos. Eso. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quisiera también, como ahora, escuchando al compañero Radio U, y también de la radio online, mi inicio fue muy parecido, fue con Radio U, que se le da una oportunidad, trabajé con ellos por seis años, y llegó un momento en mi carrera donde conocí a una persona que era un periodista, que tenía, no sé si, 35 años de trabajar, y llegó un momento donde cuando yo ni siquiera había agarrado micrófono, temblaba cuando oía un micrófono, me dijo, lo invito a un programa de radio. Entonces, yo fui a ese programa de radio, iba temblando en el carro, de verdad, me senté a la cabina, vi a el periodista que estaba al frente, que yo lo oía en televisión, y aún empecé a temblar aún más, y entonces, terminó el programa de una hora, y me dijo, quiero empezar un proyecto con usted en radio. Y le dije, ¿Usted qué estaba escuchando en ese momento? Porque yo escucho eso y es fatal. Y me dijo, usted tiene algo que lo voy a explotar. Y entonces, al final de cuentas, bueno, ya pasaron muchos años, ya son nueve años de hacer radio, he pasado por tanto, he hecho proyectos independientes, alquilando espacios de radio en una emisora comercial, pagando 800 dólares por un mes, cuando tenía que ir a buscar patrocinadores, y un mes tenía mucho dinero, el otro mes tenía que sacar, pedirle a mis papás, fue muy complicado, pero después de hacer todo eso, logré pagar mi universidad, con lo que hacía, con ese sábado de una hora, y lo que quiero decir con esto es, no es que yo soy muy bueno, sino que hubo una persona muy visionaria, que es ese mentor, que creo que ahora más de nosotros, que ya tenemos experiencia en radio, tenemos que buscar, eso oculto, en ese joven que está ahí, porque hay mucha gente que quiere hacer cosas diferentes, y cosas atractivas, pero que está ahí saliendo del colegio, o que está ahí haciendo algo, y que no sabe que es bueno para esto, pero si afinamos el oído, si afinamos la vista, a esas personas que están ahí en colegios, no sé si en universidades, yo estudiaba educación física, y con mi carrera de educación física, entré a Radio U, y ahí fue donde todo salió, y ahora soy periodista, trabajo en La Nación, y fue por una persona, una persona que vio eso en mí, y creo que la radio, que esa frase cliché, de que la radio es una pasión, realmente es así, no es una frase cliché, se convirtió en eso, yo no busqué la radio nunca, les aseguro que nunca la busqué, la radio me atrapó, y no me he podido salir de ahí, desde hace nueve años, así que les invito a ustedes, las que tienen el conocimiento, a los que tienen la imagen, a los que tienen esa cercanía con las comunidades, de que no se cierren en la gente que se acerca a ustedes, sino vayan a buscarlos, vayan a buscarlos, yo nunca busqué al periodista, él llegó y me buscó, y creo que es un buen ejemplo, una buena historia, para que se repita, y que la radio nunca muera, en las formas que existan, por online, por analógicos, no sé, en lo que sea, que nunca muera, porque esto realmente es lindísimo, y al final de cuentas, es lo que me ha dado a comer, y ha sustentado a mi familia, y estoy muy agradecido con la radio, y es lindísimo, que al final de cuentas, que uno que no tiene imagen, de exposición en televisión, vaya a algún lugar, y que le digan, hey, usted es el de la radio, yo como sabe, si yo, como ve mi voz, como ve mi cara, por su voz lo reconoce, eso es lindísimo, cuando uno se topa eso, es lindísimo, y tema aparte, creo que la música nacional también, deberíamos impulsarla a todos, ahora que lo decía Natalia, sin miedo al monstruo, de comercial, yo estuve en, en 40 principales, en el año que estuve, tuve el programa, que se llamaba, cuarentiquicia, que era pura música nacional, y según el dato que daba, el compañero, el 3%, en ese año, logramos tener, la mayor, fuimos la radio, con mayor música nacional, en el país, superando Radio U, que Radio U, es su meta, hacer música nacional, aunque llegan, decisiones de arriba, desde nuestro gran grupo, en España, que dijo, no queremos un programa, monotemático, porque eso no funciona, comercialmente, tuve que cerrar el programa, y cayó, el porcentaje, en música nacional, así que creo que, yo, yo intenté hacer, lo que debía hacer, ya hay otros intereses, arriba que, que lo limitan, pero, los que lo pueden hacer, hagámoslo, y ese creo que es el mensaje. Yo quería, nada más hacer un par de comentarios, y bueno, y despedirme, porque tenía que irme hace como 40 minutos, y me van a matar en la otra reunión, pero, pero, para uno siempre es importante, escuchar ideas nuevas, ideas frescas, para poder, ver un poco más allá, sobre todo, con la labor tan grande, que nos toca a nosotros, y, y escuchándoles yo, creo que llego a algunas conclusiones, creo que, los espacios existen, los recursos existen, el talento existe, y creo que no es tanto, tenerle miedo a las grandes corporaciones, ni al monstruo comercial, creo que se trata de darle, las herramientas a las personas, para que se puedan enfrentar, a ese gran monstruo, porque, así como yo de seis años, me sentaba a grabar en un cassette, hay gente, en la frontera norte, en, qué sé yo, en las costas, que no tienen herramientas, que no tienen las posibilidades, pero que igualmente, deben estar grabando cosas, en el celular, o deben estar haciendo cosas, muy interesantes, con sus compañeros de colegio, con sus hermanos, con sus amigos, entonces, creo que más allá, de perderle el miedo, es el garantizar, esas oportunidades, creo que tanta responsabilidad, tengo yo, como tienen ustedes, en el sentido de que, en el área específica, de la radio, que ustedes tienen, gran camino recorrido, tienen la posibilidad, de hacer ese trabajo, que vos decís, verdad, de buscar, de encontrar talentos, y de empezar a jalar, y de buscar oportunidades, por eso nosotros hablábamos, de generar ese encadenamiento, porque hay muchos programas, el Ministerio de Cultura y Juventud, tiene una cantidad, de programas de formación, y cada vez, que nosotros vamos a buscar hacer, a esa articulación, interinstitucional, nos damos cuenta, que las instituciones, tienen una cantidad, de ofertas, y generan una cantidad, de inversión, para personas jóvenes, para adultos mayores, pero no hay difusión, no hay información, entonces, ahí es donde viene, esa segunda parte, verdad, es el proceso, de generar esas oportunidades, de ampliar, la posibilidad, de buscar recursos, en otros lugares, y con recursos, me refiero a talento humano, pero también, el generar información, que promueva, esas oportunidades, la verdad es que, yo como periodista, digamos, no como viceministra, también pasé, por un periodo muy difícil, y, duele mucho, ver gente, tan talentosa, que no tiene posibilidades, y también, eso tiene que ver, con los patrones de consumo, y los patrones de consumo, como decía doña Dana, lo replicamos, todos los días, verdad, es el buscar, salir un poco, de esa zona de confort, incomodarnos, un poquito más, y entonces, si las historias, que normalmente, buscamos, y las historias, que normalmente generamos, a partir de la poca información, que tenemos, y que viene de los comunicados, de prensa, por ejemplo, es lo mismo, que siempre hacemos, salgámonos, de ese patrón, y busquemos información, más allá, dejemos de replicar, el modelo, salgamos de la zona de confort, y nosotros, y nosotras mismas, hagamos que lo chiva, deje de ser, lo común, y empiece a ser, lo demás, yo creo que hay un ejemplo, clarísimo, del peso, que las personas jóvenes, tienen en este país, y de cómo generan, transformaciones sociales, y son actores fundamentales, del desarrollo, si ustedes se ponen a pensar, hace 10 años, la música, que nosotros consumíamos aquí, era netamente extranjera, oír una canción, de un grupo nacional, era sólo cuando había un boom, de algún grupo, que pegaba en todas partes, quienes han logrado, que por ejemplo, uno prenda el radio, y salga Coco Funca, la gente joven, porque exige ese consumo, entonces, nosotros también tenemos, una gran responsabilidad, en cambiar esos patrones, de consumo, y quiero agradecerles, de verdad, por darme el espacio, porque, yo creo que más que el mensaje, que uno puede dar, es lo que aprende, siempre se aprende, sobre todo, de gente como ustedes, tan talentosa, allá, allá al fondo, está Jason, que es de la Cruz Roja, y que creo que puede darles, mucha información, con respecto a cómo activar, poblaciones jóvenes, que de alguna manera, están dispersas, y que hacen grandes esfuerzos, así que muchas gracias, por generarnos, y despertarnos, otras chispitas, que a veces uno, tiene guardadillas por ahí. gracias, 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 primero que nada, súper contenta, de que aquí, estén hablando, de la importancia, de la cultura nacional, de la música, yo, como parte, de la asociación de compositores, y autoras musicales, la verdad, es que, eso nos llena de alegría, porque ha sido un trabajo, bastante duro, de poner ese 3%, que tenemos apenas, de la cultura nacional, y saber que otros países, pues, han tenido que recurrir a la ley, es la única forma, de llegar a tener un 20%, de música nacional, en sus, en sus medios de comunicación, pero yo creo que aquí, es una cuestión, de también ver, que es posible, que ya la excusa, de que, es que no es rentable, es que no suena bien, es que, eso no tiene ningún interés, ya la dejamos hace mucho, atrás, y, importante, llamar, a que la gente, pues, escuche, lo que producimos aquí, sea música, sea artes visuales, sea artes plásticas, cualquiera de estas formas, y a propósito, de los medios nuevos, hubo una muchacha, ayer, de probablemente, 22 años, llegó y nos hizo una entrevista, y la pregunta, que me hacía era, ¿por qué cree usted, que aquí la gente, no escucha música nacional, o por qué cree que, prefieren lo de afuera, que lo de aquí? Y hablábamos justo de eso, ¿verdad? De cómo nos han preparado, o cómo nos han dado, toda una vida, la música de afuera, y qué chiva lo que viene de Estados Unidos, y volviendo al tema, de qué chiva lo de afuera, pero no nos damos cuenta del valor, y cómo ha influenciado, también lo de afuera, a lo propio, para tener un nivel de calidad, que ahorita estamos exportando música, entonces, con esta cuestión de medios, como somos medios de comunicación, comunicadores, también, enterarnos, de qué está pasando aquí, desde el folclor, hasta lo más relevante, del rock, o de otros géneros, para poder darle esa importancia, y poder visibilizar la cultura, de todas las formas. Muchas gracias. Gracias, Dana. Mi nombre es Charaf, yo soy colega de Dana, soy un joven con barba blanca, yo trabajo sobre ciencias sociales y humanas, y me trabajo, trabajo mucho con jóvenes, sobre educación cívica, sobre diálogo intercultural, desarrollo sostenible, y tengo un reto, para mí, trabajar con los medios no es fácil, porque tenemos que cambiar nuestro discurso, yo si hablo solamente de, utilizo los conceptos de la UNO y de la UNESCO, me pierden, creo que estamos hablando mucho sobre cómo la radio se puede interesar a los que estamos haciendo, pero también creo que tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte también, para explicar mejor lo que estamos haciendo. A mí, normalmente, si organizo un foro con ministros o jefes de Estado, tengo claramente, los medios se desplazan, hay mucha información, pero si organizo talleres con las comunidades, con jóvenes, con pueblos indígenas, en zonas desfavorecidas, hay muy poco interés, y esa es la pregunta que tengo, cómo podemos trabajar mejor con la radio y los medios sobre temas que son, que los medios creen no son importantes, o que al público en general no le interesa, pero yo sé que al público le interesa también aprender sobre lo que está pasando en el país. Gracias. 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 Bueno, buenos días, mi nombre es Ekaterina Trujillo, yo vengo de IUS, muy contenta de estar aquí, me encanta estar rodeada de personas que hacen radio, me parece, ha sido muy interesante, y me hace mucha gracia porque siempre, cuando conozco a una persona que hace radio, siempre me dice, estoy enamorado de la radio, entonces, uno comienza a sentir esa espinita por dentro, que será lo que tiene la radio, hacer radio, que es tan chiva, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, hace unos años tuve la posibilidad de colaborar en un proyecto con niños y niñas y jóvenes de una zona en condiciones de vulnerabilidad, y lo llevamos a la radio para que ellos tuvieran la experiencia dentro del programa que teníamos. Y resulta que lo que descubrimos es que lo que más les interesaba a ellos y lo que más les llamaba la atención de la radio era escuchar su propia voz, escucharse a ellos, que tenían una voz que valía la pena ser escuchada, que era interesante lo que ellos decían y lo que pensaban, y que su voz, al ser escuchada por otros, se legitima, independientemente de que el mensaje que tuvieran fuera positivo, porque a veces también supeditamos los mensajes a que siempre deben ser positivos, pero resulta que los jóvenes tienen que decir en temas muy variados, no solamente expresando su creatividad, que ya de por sí sabemos que la tienen, ¿verdad? sino también son muy, muy, muy críticos. ¿Por qué? Porque ven la sociedad desde una perspectiva diferente. Entonces, yo digo que a veces la falta de participación cuando las organizaciones llegan a las comunidades va más o menos relacionada con que las organizaciones llevan ya un discurso y van a hablarle a las comunidades. Y pocas veces, hay algunos esfuerzos, pero pocas veces se da el proceso contrario de escuchar a las comunidades, de escuchar la voz y que ellos mismos puedan escuchar sus propuestas y sentir que su voz es legítima. Entonces, bueno, yo quería aportar esa pequeña opinión y felicitarlos por el evento. me parece muy interesante que este año se haya enfocado en el tema de jóvenes y radio y para terminar me quedé pensando en lo que es Chiva y me acordé que para mí Chiva y algo que siempre he querido hacer con respecto a la radio es radioteatro y ahora que está de moda todo lo que es como reto, ¿verdad? Yo creo que a muchos jóvenes les podría gustar el tema de radioteatro y, bueno, ahí les dejo la espinita. Ojalá yo algún día tenga la oportunidad de hacer radio en algún espacio y muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. No tengo un número de pie, es cierto. Bueno, mi nombre es Jason, bueno, la viceministra ahí comentaba un poco, yo soy de la Cruz Roja, soy estudiante de periodismo y soy locutor, trabajé en radio hace algún tiempo y ahora a nivel de la Cruz Roja estoy a cargo del programa de jóvenes. Cuando hablamos de espacios de participación juvenil y cuando UNESCO nos invitó a participar en este evento, nosotros como jóvenes tenemos que buscar los espacios porque los espacios existen, ¿verdad? Hay que tocar las puertas, pero más de tocar las puertas creo que cuando hicieron la pregunta ¿qué es Chiva? Dí, Chiva es aventurarse, asumir el reto querer crecer, querer buscar ese espacio en donde yo quiero llegar y por más que nos cueste es aventurarse, es tirarse al, como decimos nosotros, al agua y buscar ese espacio. Un poco ligado a lo que es el tema de la radio y jóvenes o jóvenes y radio, a nivel de la Cruz Roja estamos creando un espacio en el de superar la brecha digital y conectar a más personas jóvenes a través de los medios o a través de la tecnología. Hemos empezado a hacer un, hicimos un proyecto de radio y Cintia que está aquí no me deja mentir, hace algunos años y ahora lo estamos volviendo retomar, acercándonos y tocando puertas a amigos, a colegas que tienen esa experiencia porque nosotros creemos y el programa Jóvenes de la Cruz Roja tiene más de mil jóvenes, más de mil 400 jóvenes voluntarios a nivel nacional y lo que queremos a través de esa radio es crear espacios de participación juvenil pero que sean ellos los que produzcan la radio. ¿verdad? Ligado un poco es radio para jóvenes pero también hecha por jóvenes en donde a través de espacios o de oportunidades como el Viceministerio Juventud como en las que hemos conversado de que los mismos jóvenes en cualquier parte del país aprendan a cómo hacer radio o cómo utilizar su voz o cualquier método para transmitir un mensaje y creo que lo más importante aquí en la radio es el tema de esto de poder lograr llegar a más personas y tratar de cambiar mentalidades o actitudes a través de un mensaje el hecho de usted poder escuchar la radio es para sentirse acompañado ¿verdad? tal vez ese mensaje que ustedes pueden escuchar nos hagan feliz durante un día sacarnos una sonrisa o una carcajada y también crear conciencia y escuchar buenos espacios en donde nosotros como jóvenes tengamos la oportunidad de buscarlos y abrirlos así que gracias y gracias a la UNESCO por la invitación bueno buenos días yo también soy de esas chiquitas que se sentaban a grabar y después a oírse y cantar y todo el tema tuve la suerte de empezar a trabajar en radio desde muy jovencita y también muy joven empecé a trabajar en radio comercial y ahí pues fue una experiencia muy bonita de mucho aprendizaje yo creo que además en radio el aprendizaje es constante y es eterno verdad porque hay muchísimas cosas que hacer pero tuve también que aprender a lidiar con la censura verdad y con que como joven me dijeran mira no toques esos temas no toques esos temas no seas necia no hables de crucitas no hables de esas ay los jóvenes no quieren oír eso hablarles del nuevo disco del nuevo gadget del nuevo porque si no se te aburren y se van y muy desobediente y muy necia yo decidí no hacer caso y seguir verdad y me di cuenta de que había gente esperando el espacio que yo tenía digamos en aquel momento usábamos messenger todavía era el mecanismo para hablar y la gente quince minutos media hora antes de que empezara el programa ya me estaban escribiendo verdad mira hoy de que vas a hablar porque deberías hablar sobre este tema y yo quiero opinar y pasame y llegó el momento que se me hacía corto el espacio para poder difundir todo lo que la gente estaba deseosa de opinar y no era gente mayor era gente tan joven como yo o más joven todavía y así traté de seguir siendo desobediente y un poco jugarme la verdad y me acogía la filosofía de mejor pedir perdón que pedir permiso pero bueno los espacios se van haciendo cortos y se van haciendo pequeñitos y también en algún momento recibí incluso la crítica de mira es que esa propuesta que nos estás haciendo es demasiado transgresora es demasiado creativa mejor no porque es demasiado creativa entonces bueno ¿qué haces? te buscas otros espacios porque definitivamente sí tenés que buscar reinventarte o volverte acomodarte al molde de verdad y si sos incómodo y no quieres hacer eso te buscas otros espacios y entonces empezás nuevamente y te encontrás digamos con un panorama que es te buscas esos espacios empezás a crear y esos espacios tienen que empezar también a tratar de romper el molde para llegarle a más gente porque yo la verdad no estoy tan convencida todavía de que el espacio exista y nada más es llegar yo creo que hay un paradigma que romper verdad y hay que buscarlo y por eso está muy bien digamos que haya gente joven en el gobierno en los puestos de toma de decisión ojalá eso se vea reflejado también en las políticas públicas porque es demasiado para mí como joven es demasiado aburrido darme un paseo por los medios y ver que todo es tan igual tan cuadrado y que si yo como joven quiero ir a hacer eso tengo que hablar así y verme así y decir así porque si no ya se sale del molde y mejor no digas eso porque a la gente la aburre y yo creo que no digamos y entonces ojalá realmente empecemos a a trabajar más por esos espacios más transgresores porque no es cierto que a la gente la aburran o le caigan mal o le den pereza yo creo que a la gente le llama la atención simplemente hay que buscar los formatos y los ritmos y las palabras para volver eso más atractivo Buenos días mi nombre es Natalia Sandí yo soy parte de la Asociación Cultural Tangente un grupo de jóvenes de Heredia y también somos parte de la red de iniciativas y medios de comunicación alternativa nosotros hemos venido trabajando mucho el trabajo en comunidades pienso que la radio es un medio vital para ese trabajo en comunidades por lo que ya se habló antes del acceso y demás pero también es importante que desde la legislación se empiece a trabajar una reforma sobre medios tenemos una legislación de 1954 o sea totalmente obsoleta los cambios a los cuales Sebastián apuntaba antes la digitalización que se viene entonces también es importante y fundamental que se hagan esas reformas a la ley para que las comunidades y los jóvenes también tengan como ese acceso a los medios garantizado que no estemos como ahorita que hay como los medios están más como en manos privadas y los jóvenes tienen como difícil acceso y principalmente las comunidades entonces es importante también esta parte de iniciativas desde la ciudadanía para impulsar la nueva ley de medios que es vital que se da a conocer se socialice y que cuente con el apoyo de jóvenes y de más gente para garantizar ese acceso de las comunidades que también es como súper importante una bueno Mauricio Herrera yo trabajo en Semana de la Universidad más que un comentario es una pregunta y la planteo así es una pregunta que también me surge y que lo he oído como argumento desde los medios comerciales para digamos bloquear o intentar que no se hable mucho del tema de la democratización del espectro y básicamente lo que plantean es que en estos momentos es anacrónico hablar de una mejor distribución del espectro radioeléctrico en tanto lo que se viene es todo el mundo digital donde hay teóricamente apertura para todos entonces claro uno puede pensar que no necesariamente es así y que el proceso no es tan mecánico y que no es lo mismo tener un espacio en línea a que tener una frecuencia abierta pero quisiera plantearles a ustedes esa interrogante porque yo también me la he hecho y no tengo todavía bien estructurado el argumento pero me interesaba consultar al respecto muy periodista también ¿verdad? pero bueno es mi deformación gracias ¿algunas otras de ustedes quieren hablar? sí entonces ahorita es como 11 y 20 entonces yo quiero concluir nuestro encuentro yo pienso que todos hemos expresado ideas muy interesantes y hay que sí hay que tomar en cuenta diferentes diferentes aspectos de jóvenes en radio por ejemplo que los presentadores en la radio tienen una imagen pública y sirven como tiene un papel de modelos entonces hay que pensar qué imagen proyectamos también hablamos mucho de contenido de importancia de promover el contenido local en el contenido local puede ser como puede ser exactamente la música a mí me encantan los ajenos por ejemplo para mí cuando yo estoy cuando manejando estoy escuchando los ajenos el día es mucho mejor ¿verdad? yo pienso que estoy estoy escuchando la alma de la chiquilla sí entonces por supuesto hay que promover el contenido musical porque es un mejor vehículo que no conectan ¿verdad? emocionalmente pero también hay que promover los programas hay que promover el periodismo investigativo no solamente surfear sobre surfazo de cosas pero también por ejemplo nosotros aquí tenemos UNESCO produce muchas publicaciones sobre periodismo investigativo hay que también enseñar a los estudiantes de periodismo estas cosas y también es muy importante atacamos también la imagen de jóvenes ¿qué imagen de jóvenes jóvenes castelicenses promovemos? porque exactamente tiene que ser súper positivo siempre súper positivo yo asistí a una reunión del gobierno con las Naciones Unidas y la imagen de joven fue que baila hip hop el joven baila hip hop siempre no tiene otras preocupaciones tiene una capa de béisbol y baila y ya está vamos a ver joven está bailando está contenta ¿verdad? entonces hay que aprofundir hay que aprofundir la imagen de los jóvenes en este país porque el gobierno entiende más cuáles son las preocupaciones de jóvenes ¿verdad? y también mostrar que los jóvenes quieren participar son ciudadanos y quieren participar en la sociedad exactamente tomar la palabra tenemos coraje de tomar la palabra no escuchar que el editor dice que no no toque este tema yo siempre toco cuando fui periodista siempre toco los temas que alguna persona no quiere tomar yo voy a un desierto yo voy a un bosque para buscar las personas que sufren para hablar de ellas para mí esto es chiva esto es chiva y por ejemplo si hablamos de música nacional yo algunos amigos amigos de mí hace un año han necesitado grabar una canción indígena y preguntamos una comunidad indígena y no dirigen a una mujer doña santa ella canta con una exactitud de una cantadora de ópera como si es una mujer que no sabe leer escribir pero ella canta ella canta y usted puede poner en una película puede poner en el radio y sería el ritmo todo ya está entonces yo creo que en Costa Rica hay mucho talento y el radio el radio puede descubrir y exactamente promover este talento y hay que promover el contenido local porque tenemos esta discusión con UNED ¿verdad? tenemos esta discusión ok y con Mauricio también ok tenemos más canales ok los jóvenes tienen acceso entonces ¿cómo llenar nuevos canales con el contenido? tenemos un canal para joven ¿con quién vamos a llenar? contenido contenido una vez más contenido entonces yo quiero si usted no tiene tiene otros comentarios o si ah si por favor si podemos escuchar Bismar tal vez si nos puedes dar el punto de vista tuyo si hay hay cosas que no se lograron como escuchar muy bien pero si logré escuchar lo de Chiva lo de la palabra Chiva si no me equivoco que alguien de ustedes ahí lo exponía ¿me escuchan? si correcto tal vez si nos das el punto de vista tuyo con respecto a lo que es la juventud en la radio bueno en el caso de Nicaragua no es como tanto lo que exponían algunos de los muchachos que ahí están que desde acá desde Radio Universidad saludamos en nombre del equipo a todos nuestros amigos radialistas nosotros hemos tenido la oportunidad de en ocasiones de trabajar con creo que hay compañeros de Radio U de Costa Rica y en el caso nuestro la radio pues ya cumplió 30 años de estar en el aire y mayoritariamente está poblada por jóvenes por jóvenes de la carrera de comunicación social y por otras carreras igual tenemos colaboraciones de otras carreras hoy casualmente como les comentaba el día de ayer hubo una cadena de radio de AMAR Nicaragua que es la asociación mundial de radio comunitaria y le preguntamos a Wendy que es una de las integrantes de AMAR que cómo estaba la participación de los jóvenes en cuanto a las radios de AMAR y ella me decía que varias de las radios por ejemplo Radio Ecológica tiene programas esto queda en el norte del país tiene programas dedicados a la juventud y hechos por la juventud Radio Palabra de Mujer que queda allá en el rincón de Nicaragua también tiene programas dirigidos por mujeres jóvenes hace la audiencia de esas de que ellos tienen en Río San Juan también tenemos una radio donde voz juvenil que también la hacen jóvenes creo que Wendy también me decía que en Radio Camuapa esto queda en el centro del país ellos tienen también programas juveniles así que la participación de los jóvenes en la radio en las diferentes radios aquí en Nicaragua es bastante ya sea desde haciendo programas de contenido promoviendo artistas musicales propios de nuestras localidades como las radios que están alineadas con el gobierno que realizan programas con contenido político pero ahí está la participación de los jóvenes escuchaba en una de las intervenciones de los muchachos ahí en Costa Rica no sé si me si me lo aclaran que la participación de ustedes les dificulta un poco entrar a los medios en el caso de Nicaragua ahora con que la población somos una mayoría de la población estamos constantemente poblando los diferentes medios de comunicación principalmente la radio los jóvenes y aquí en el caso nuestro dado que estamos dentro de la universidad centroamericana los jóvenes participan constantemente de las diferentes dinámicas que se realizan aquí en la radio e incluso tenemos programas donde se debate desde la coyuntura actual ya sea con pensamiento crítico y también desde el ámbito cultural no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias muchas gracias San José sí entonces con esto concluamos nuestro conversatorio gracias muchas gracias 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 gracias